¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Buenos días. Bien, muy bien, estamos. Kelly, en principio algo que se repite todo el tiempo y que uno lo escucha en la calle, ¿no? Que uno lo escucha en la calle también. Y que pareciera, hay tantas cosas hoy de qué hablar y qué confrontar. Pero pareciera que lo van a seguir haciendo. Vino 25% de inflación, para nosotros estábamos hablando de más. Hay que ver igual la de enero, la de febrero, que van a ser más potentes. Pero se termina desde el gobierno y en sectores aliados, se termina en... Es la peor herencia de la historia y esto nosotros en realidad lo estamos bajando, ¿no? Lo que iba a hacer era un 45%, entonces fue 25% y hay que agradecerle, pareciera. Bueno, ¿qué idea se te viene a la cabeza a vos con eso? Porque hay que... me parece que hay que ir destrabando estas ideas porque si no es peligroso realmente. Sí, efectivamente. Yo creo que en pos de justificar su política, malversan la información relativa, digamos, a la herencia, ¿no es cierto? Perfecto. Vos señalas el tema de la inflación. No podemos desconocer que en nuestro gobierno teníamos un grave problema en YouTube de tener una inflación alta. Una inflación que oscilaba entre 8 y 12, 12 por ciento y medio mensual, lo cual era una alta inflación, pero estaba lejos del 25, 30 por ciento que las medidas que fue anticipando y luego impulsando el gobierno de Milen y de Caputo están generando en la actualidad. Digamos, cuáles son las que fueron generando esta situación. Algunas, antes del uso del triunfo electoral, que tenían por objeto alimentar el descontento de la gente sobre la base de empujar el proceso inflacionario. Cuando Milen declaraba que el peso nacional vale lo mismo que el excremento y anticipaba y anticipaba que su programa era la dolarización, bueno, efectivamente, eso ha asociado a una muy fuerte estasez de divisas que se dio por la acción combinada entre la sequía y el hecho de que los gobiernos peronistas siempre intentan mantener un alto nivel de actividad, ¿no? Entonces, eso ya alimentó el doce y pico del último mes del gobierno peronista. Cuando llegan, hacen lo que se denomina la economía overshooting, una devaluación anunciada el doce de diciembre por Caputo que va mucho más allá de lo necesario, digamos. Sobre devaluan, o mejor dicho, desvalorizan fuertemente el peso y desregulan todos los precios y todos los controles referidos a los precios. Bueno, obviamente eso no es producto de la herencia, sino si ellos llaman herencia que nosotros mantuviéramos un sistema económico regulado, que ellos lo desregulan y que esa desregulación tiene por objeto facilitar que los grupos concentrados económicamente maximicen su ganancia de una manera brutal, bueno, digamos, este es el tema. Y el objetivo, como yo lo veo, de su política económica sigue siendo la dolarización sobre la base de desvalorizar el peso y generar simultáneamente un proceso de recesión muy, muy profunda que va a venir asociado a una terrible destrucción de valor, de adquirida y de empleo con el objeto también de debilitar la capacidad de reacción de la propia sociedad. A mí esto me parece sumamente peligroso, no solo por el daño social, sino porque la dolarización en sí misma es una concepción que sepultaría a la Argentina en un proceso de primarización sin expectativas de desarrollo. Kelly, en materia laboral en el DNU hay varios cambios que se aplicarían, que en realidad ya se están aplicando, pero bueno, si se aprueban, después para el futuro. Según las palabras de mi ley y de la gente de la libertad avanza, esto es urgente porque se van a crear más empleos una vez que impacte esto. Bueno, ¿cómo lo ves vos que venís trabajando? Mira, eso es una fábula, una fábula nefasta. Es una fábula nefasta. Esta idea que impulsa el neoliberalismo, ahora libertario, como se lo quiera determinar, que si uno deja que los ricos junten toda la ganancia que quieran, no paguen impuestos. Eso va a derramar. En más puestos de trabajo, eso es mentira. En todos los proyectos que puedan ser analizados acá y en el mundo, cuando eso pasa, lo que pasa es que esos sectores concentran más poder económico, transfieren sus superganancias al exterior y el país se empobrece. Se empobrece porque no hay ningún proyecto que pueda mejorar la calidad de vida de un país si no es sobre la base de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Cuando uno debilita los derechos laborales, empobrece a los trabajadores, lo que hace es terminar empobreciendo al conjunto social. Así que está bien, el objetivo está claro. Ellos lo que quieren es que un grupo muy pequeño de empresarios internacionalizados en la Argentina concentren un nivel de poder y de riqueza que les permita estar en la elite del primer mundo, a costa de un empobrecimiento y un debilitamiento de la Argentina, la verdad que enorme. Y me parece muy bien que el movimiento obrero, digamos, tempranamente abierta esta situación y la rechace, ¿no? Y genere las condiciones para defender los derechos laborales y de agremiación que se han construido en la Argentina durante mucho tiempo. Mirá, hay dos, en particular, te digo, doce valores o dos parámetros donde ellos mienten para justificar su política laboral, que a mí me parece importante respetar. Uno dice, hace diez años que la Argentina no crea empleo formal, privado. Mentira. Eso es una terrible mentira. Veamos, no ha habido una meseta en estos diez años. Lo que ha habido es un proceso durante los gobiernos del gobierno matrista de gran destrucción de empleo privado formal y en nuestro gobierno, a la salida de la pandemia, pudimos ilvanar 37 meses consecutivos de creación de trabajo y en particular de trabajo privado formal, llegando así, digamos, a una situación de desempleo de 5,7%, que para encontrar un antecedente te tenés que remontar a la década del 80. Desde el año 87 no había un índice tan bajo de desempleo como el que se alcanzó en nuestro gobierno. Y ellos dicen, sí, claro, pero con un salario o con ingresos que no alcanzaban. Para los salarios formales, nuestro gobierno siempre facilitó la existencia de paritarias libres. El problema es que los gobiernos liberales han dejado una estructura laboral de una gran proporción de informalidad. Y ese sector sí sufrió muchísimo el proceso inflacionario y tiene menos capacidad de adaptarse y de recuperar capacidad adquisitiva. Pero cuando mi ley dice que la herencia de nuestro gobierno generó un salario con debajo de la convertibilidad, miente, porque él está tomando una referencia del valor del dólar y así no se mide la capacidad adquisitiva de los salarios. Si uno evalúa y compara en relación a la capacidad adquisitiva de los salarios, el gobierno peronista, aún sabiendo que dejó una deuda en términos de ingresos, entregó el gobierno con un promedio salarial 30% superior a lo que fue la herencia de la convertibilidad en diciembre del 2001. 30% superior y para nosotros es insuficiente, lo quiero decir, ¿no es cierto? Es decir, falsean absolutamente todos los datos para poder justificar esta destrucción que promueven de un decretazo de todo el andamiaje de derechos laborales y de agremiación de la República Argentina construido en años y años de lucha. Y eso solo va a traer pobreza, destrucción de valor y una muy profunda recesión acompañada, además, de una inflación que no va a ser dominada fácilmente, con muy alta inflación, lo cual la verdad va a generar un panorama social sumamente delicado. Ya lo está generando. Sí. Te quería preguntar, vos también como economista, ¿dónde ves que puede estar el éxito, entre comillas, de este plan de gobierno? O sea, desde el punto de vista de ellos, ¿no? De la construcción, digamos, ideológica y económica que tienen ellos. ¿Cómo puede tener éxito este gobierno? Porque es algo que me cuesta imaginar, de decir, estamos cuatro años transitando un modelo así, digamos. Me cuesta pensarlo. Pero digo, vos, desde ese punto de vista, ¿qué pensás que puede tener éxito para ellos, no? ¿Cómo lo analizás? Mirá, su único éxito puede ser que la sociedad argentina acepte tener otra estructura distinta a la que conoció a través del peronismo, que permitió desarrollar una amplia clase media. Esto solo tiene éxito si vos podés lograr que haya una profunda estratificación social, con un pueblo dócil, que la acepte, donde se genere una élite que va, digamos, una argentina gobernada por sus propios dueños, ¿no? Con una élite que concentre una gran capacidad económica y un conjunto, digamos, del pueblo que acepte trabajar bajo condiciones que para nosotros son socialmente hasta ahora inaceptables. Es decir, viste, la estructura social que impera en América Latina mayoritariamente, ¿no? Y que aún así, digamos, la verdad que no es fácil de aceptar y que explota por vías de violencia de distinta manera en los distintos países de América Latina, ¿no? Pero para eso, perdón, ¿eh? Pero eso solo se requiere sumisión y una gran capacidad represiva. Hasta ahora esto siempre lo habían logrado por la vía de golpes militares. Hacerlo en un marco de democracia, donde intentan incluso una reforma constitucional disimulada, como este DNU, que destroza el artículo 14.000 de la Constitución. Digamos, existiendo un sistema institucional relativamente vigente, digamos, la verdad que es un experimento para ver, ¿no? Así es. Kelly, la verdad que fue muy interesante escucharte. Te agradecemos por esta entrevista. No, a ustedes por llamarme. Muchas gracias.